Wan Hwa Amun, es la puerta principal en el lado sur de Hyeon Bok Gong Palacio, el palacio real de la dinastía Yo Seon en Yeom No Bu, Seul. Quiere decir, la gran virtud del rey ilumina a todo el país. Fue construido en 1395 y tiene una estructura de pabellón de dos pisos. De las tres puertas que debes atravesar para llegar a Yeom Yeom Jeon, la sala principal del palacio Hyeon Bok Gong, esta es la primera puerta a la que te enfrentas. El segundo es Hyeon Nae Moon, y el tercero es Yeom Young Moon. Frente a Wan Hwa Amun estaba Wal Dae, que ahora ha desaparecido debido a la construcción de la carretera. Y un par de estatuas de Haitae estaban ubicadas a cada lado. Hay tres Hyeon Yeom, puertas de arco, en el muro de piedra de Wan Hwa Amun. La puerta del medio era la puerta por la que pasaba el rey. Y las puertas restantes a la izquierda y a la derecha eran las puertas por donde pasaron sus súbditos. La puerta izquierda era para oficiales militares y la puerta derecha era para militares. Funcionarios. Hay un Suzaku pintado en el techo de la puerta central de Wan Hwa Amun. Una tortuga pintada en la puerta izquierda y un Cheon Ma pintado en la puerta derecha. Wan Hwa Amun. Construido junto con el palacio Yeom Bob Gong, durante el reinado del rey Taeyo en 1392, se convirtió en el punto de referencia de la calle Yugyo. Wan Hwa Amun. Coloco shoe. Valera del rey Taeyo en el